También, está por aquí Deyanira Peña, encarga de disciplina del equipo, pasa por aquí. Quiero que estén todos lo que es... Rú, la secretaria... Rú, pronto te está en... Concho, bien. Esta Copa, o este Clásico, es importante para nosotros. No solo porque es el primer año que estamos celebrando, sino también que es el primer Clásico Femenino que se celebra la Comunidad. Y se lo estamos dedicando a la primera alcaldesa del municipio de Inver en 122 años de fundado. Un aplauso. Eso es la mujer. Pasa por aquí, Marielena, para que reciba. Para los muchachos. Las estrellas de vuelta larga reconocen a Marielena Ramos, cabeza del municipio de Inver, por el apoyo y aporte a nuestra comunidad. Dado vuelta larga a los 10 días del mes de septiembre del año 2022. Buenas tardes para todos, buenas tardes a todos los equipos, con las anfitriones, las estrellas de vuelta larga, que me honra llevar este uniforme con mi nombre y todo. Y con ello haremos saludar a los demás equipos aquí presentes, a las autoridades que tenemos aquí. Mi querido amigo, Pedro Alejandro Aguirre, diputado. Ronald Ventura, presidente del consejo, los representantes de la comunidad deportivo, religioso y también como autoridad de aquí el alcalde. Y por qué no, saludar a quienes tienen sobre sus hombros, llevar hacia todas las actividades deportivas, este gran equipo de las estrellas de vuelta larga. Mi querido hijo Nené, Siria, Pi, Adalgisa, todo lo demás aquí presente. Yo no soy llorona, si fuera llorona hace rato que estuviera llorando, pero soy dura para llorar por fuera. Por dentro a veces sí tengo que llorar, con tantas palabras bonitas que se ha dicho aquí de nuestra persona y sobre todo de nuestra gestión. Gracias por este reconocimiento, siempre he dicho que no trabajamos para ser reconocida. Pero qué gratificante es cuando se reconoce y se valora nuestro trabajo. En vez de nosotros engrandecernos, lo que hace es que nos comprometamos más, que continuemos trabajando para que ustedes, que se han dignado en darnos este reconocimiento, sepan que valió la pena reconocernos. Quiero decirles que desde que llegué a la alcaldía de Inver, quizá desde antes, desde que estaba en el distrito educativo, porque nuestras labores sociales no vienen desde nuestra llegada a la alcaldía, sino que ha sido desde siempre. Esta comunidad para mí significa mucho, y ustedes lo saben. Pero debo decirles que deben cuidar, deben valorar a un joven que ustedes tienen en esta comunidad. Nené es todo corazón. Siempre vive alegando, buscando para su gente, para su gente necesitada, nunca para él. Y me consta que de su salario, todos saben que las alcaldías tienen salarios muy bajos, porque los recursos que nos llegan, pues son mínimos. Nené la mayor parte invierte en su gente necesitada, en ayudas sociales. Eso dice mucho de un joven de esta comunidad. Por eso sé que el trabajo que hace junto a las estrellas de Huerta Larga y a la directiva del equipo, sobrepasa lo que es la parte deportiva. Orgullosa estoy, Nené, de que trabaje a mi lado. Y lo más parecido a un hijo significa Nené para mí. Y eso debo decirlo, señores. Desearle de verdad que esta linda actividad que hoy se celebra el primer aniversario de la fundación del equipo como estrella de Huerta Larga, porque desde muchos años yo vengo participando en actividades donde el equipo femenino de Huerta Larga siempre dice presente y siempre es uno de los mejores. Pero como las estrellas de Huerta Larga, celebramos este año. No voy a decir un cliché que dicen muchas personas a la hora de hablar frente a una inauguración de una actividad como esta, que gana el mejor. Porque no siempre gana el mejor. Gana el que pone su mayor empeño. Así es que yo deseo que el que ponga su mayor empeño gane en esta tarde y parte de la noche. Ya con el hecho de participar, yo siento que los cuatro equipos son ganadores. Muchísimas gracias por este reconocimiento. Descansarán en la alcaldía hasta donde nosotros estemos ahí y cuando nos toque salir en un lugar privilegiado de mi hogar. Muchísimas gracias. Hoy en este fue el reconocimiento de palabras de la primera mujer alcaldesa del municipio de Ember, María Elena Ramos Chiquita. Vamos inmediatamente a llamar para su reconocimiento a la alcaldesa, directora, distrito municipal de Maimón, Elba Tineo. O su representante, Udán Bravo, que está aquí para representar a Elba Tineo. Las estrellas de vuelta larga reconocen a Elba Tineo, directora del distrito municipal de Maimón, por apoyo y aporte a nuestra comunidad, dado en vuelta larga a los diez días del mes de septiembre del dos mil veintidós. Buenas tardes, primeramente. La licenciada Elba Tineo le pide excusa porque no pudo asistir en esta tarde. Me pidió a mí que le hiciera la representación, ya que se le presentó algo en Puerto Plata. Ella le pide que gane el mejor, no como dice chiquita. Está bien, el que ponga el mejor empeño y que va a ser malo. Ella a vuelta larga y a su estrella le pide que sigan así, fortaleciéndose, y que cada día las mujeres sean cada día mejor y que pongan mucho empeño. Gracias, Nené, porque siempre él vive empeñado en todo. Muchas gracias y ella le manda un pequeño aporte. ¡Aplausos! Muy bien, ahí está Iván Bravo, ¿verdad? Recibiendo...